Música Hey, bienvenido a este canal en donde cocino para mi mujer la engordo y me divierto en el proceso Si le gusta el plan, suscríbase ya Si lo hacen, por fin la gente tóxica dejará de decir Me estoy alejando de todo lo tóxico Así que si ya no estás en mis redes, es porque me limpié de ti Ay sí, ay sí, limpia todo lo que quieras sin mucho show Bueno mi gente, después de la terapia rápida del día de hoy, vamos a cocinar rico En esta vuelta vamos a hacer una pechuga a la cordon blue Vamos a abrir la pechuga por el medio Si las suyas son grandes como esta, entonces ábrala Si no, la pechuga será muy gorda y entonces será difícil hacer el rollo más adelante Música Comenzamos poniendo papel plástico encima de una superficie que soporte los reales fuetazos Ahí dentro pondremos nuestra pechuguita y con un rodillo, o lo que usted tenga que le funcione Le damos durísimo, por tres razones Para que se ponga fina y se pueda enrollar, usted ve Para que la pechuga se cocine igual por todas partes y para que la carne esté más tierna Sazonamos con sal, pimienta y paprika Lo agarramos y lo sobamos bien de bien Para que esos sazones queden a donde tienen que quedar Entonces agarramos y le ponemos el queso y el jamón Uno encima del otro Y ahora lo vamos a voltear del lado que lo vamos a envolver Y usando el mismo papel, vamos envolviéndolo poco a poco Después que usted lo tenga ya completamente envuelto Entonces le da como si fuera un fufú ¿Se acuerda de eso? Exacto, así mismito Yo hice dos, uno para mí y otro para mi mujer A ella no le gusta el jamón, así que lo hice con diferentes quesos Ahora eso lo llevamos a la nevera por 30 minutos Para que la forma que tienen las pechugas se endurezcan Mientras tanto vamos a agregarle a la salsa de mostaza que acompañará la pechuga En una olla a fuego mediano ponemos dos cucharadas de mantequilla a derretir Dos cucharadas de harina, cocine de a 3 a 5 minutos Luego agregue una taza de leche poco a poco Añadimos luego la sal y la pimienta al gusto Se mezclan bien esta vaina y por último la mostaza Deje que tome ese colorcito y esa consistencia un poco espesa Eso es lo que andamos buscando Pasados los 30 minutos sacamos la pechuga de la nevera Ponemos tres recipientes para empanizar la pechuga El primero harina, el segundo huevo y el tercero migaja de pan Trate de no ensuciarse las dos manos con el huevo Porque será un lío para ponerle la migaja Ya usted sabe Empañete bien esa pechuga para que coja bien el asunto Y ahora vamos a llevarla a freír Ponemos un sartén con aceite más o menos a la mitad del sartén A fuego medio Y echamos la pechuga que se doren por más o menos un minuto de cada lado Usted la va girando así por los cuatro lados Échale el ojo siempre para que eso no coja fuego de más Que si se le quema el caparazón Entonces después será un lío para cortarla Cuando estén listas la vamos a llevar al horno por 8 minutos A 375 grados Fahrenheit o 190 grados Celsius Cuando la sacamos del horno la dejamos reposar unos 3 minutos Ese es un paso importante así que no se lo vuelen Pasado el tiempo comenzamos a cortar Ay, 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 de todo, eso se ve de todo Uf Yo me la voy a servir con un poco de ensalada verde con brócoli Para amortiguar Le echamos la salsa de mostaza por arriba y Señores Eso se ve muy bien Yo de verdad me pongo muy malo Le eché también un chin de cayenne encima porque soy loco con eso Y un poco de cebollín Uf Pero mire Mire eso Cualquiera se pone malo Vamos a proceder a probar esto Señores Las pechugas quedaron jugositas Bien cocinaditas Y con esa combinación rica entre el queso y el jamón Además de la textura crujiente que tiene Y la cobertura de la salsa Señor Una receta facilísima Y vaina fina Que ustedes tienen que hacer en su casa Uh la la Si usted no se puso malo con esta receta No sé qué lo va a poner malo Entonces Mueran mortales No sé qué lo va a poner malo con esta receta No sé qué lo va a poner malo con esta receta No sé qué lo va a poner malo con esta receta No sé qué lo va a poner malo con esta receta No sé qué lo va a poner malo con esta receta No sé qué lo va a poner malo con esta receta No sé qué lo va a poner malo con esta receta No sé qué lo va a poner malo con esta receta